Hola amigos, soy Seikeruno y el día de hoy les doy la bienvenida a Harry Potter y la Cámara Secreta. Bueno, en el capítulo anterior supuestamente teníamos que ir a clase de Herbología, pero me quedé a medias. Y ahora estamos aquí. Ya había hablado con él, pero repitámoslo. Ah, sí, claro. He oído lo del coche volador. ¡Qué pasada! La profesora Sprout me ha dicho que me quedara aquí para decirles a todos los alumnos dónde está el Invernadero 3. Es por ahí. ¡No! No manches, que si no me lo dice no me entero, señor Dios. No manches, era la única pinche puerta y es por ahí. O sea, manches, ni pedo. Uf, lo hemos conseguido. Esta es la puerta de la clase de Herbología. Te veo allí, Harry. Bueno, gracias. Sí, igual tengo que entrar. ¡Ach! Y se vuelve a cargar. ¡Ay, qué horror! Es lo que nunca me ha gustado de los juegos de Play 1. Tenías que esperar a fuerzas para esa clase de cosas. En todo tenía periodos de cargado. Ve a Herbología antes de que te quedes sin tiempo. Atraviesa los relojes de arena flotadores para que empiece a contar el tiempo. Si bates el récord del colegio llegando el más rápido a clase, puede que la profesora Sprout te dé una recompensa especial. Ay, sí. Esto involucra... Si bates el récord del colegio llegando... Decía, esto involucra premios y trofeos de la casa. Así que vamos a hacer de esto lo mejor posible y lo más rápido. No manches, siempre tuve unos problemas... ¡Ja! ¡Espantosos! El récord está marcado en esa flecha roja que están viendo, ¿eh? ¡Ay, señor Jesús! Aunque me lastime un poco, ¿qué más da? ¡Ay, yo sé que corro y corro y corro! ¿Qué, qué? ¿Qué hay? ¿Grajeas? ¿Qué me importa? Yo tengo que llegar a Herbología a tiempo. No me voy a detener por nada. ¡Ay, apúrate, apúrate, señor! ¡Apúrese, joven! Sí, también me tengo que fijar o me voy a lastima. No manches, en partes como estas eran las que me iba al carajo. Que la... ¡Ah, ahí! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Ah, muy bien! Cuáltes siete segundos, ¿otés? ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Has establecido un nuevo récord. Aquí tienes la Copa de Herbología como premio. Muy bien, Harry. ¡Ah, huevo! Ya gané la Copa. ¡Ah! Me lleva maldito bug de animación. Bueno, no puedo pedir todo en la vida. Y además, diez puntos para Gryffindor. ¡Excelentes, eh! Bueno. Ok, ya podemos dar inicio con la clase de Herbología como Diosito Manda. ¡Ay, Dios santo! Lo logré de churro. Soy la profesora, Sprut. Bienvenidos a Herbología. Por favor, tened cuidado con la tentácula venenosa, porque le están saliendo los dientes. En esta clase se pueden sacar A, B y C. Habrá premios por méritos, así que esforzaos. Observa cómo se mueve mi varita por la pantalla y pulsa los símbolos que señala. Completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo Incendio Duo. ¡Puta! ¡No manches! Bueno. Qué bueno que lo tengo más o menos hecho. Perdón, perdón. No manches, es que me cuesta seguirlo porque yo no puedo ver los... Ya saben, las cosas estas. ¡Oh, ese 36%! ¡Chale! ¡Sigue intentándolo! Vale. ¡Perfecto! Vale. Ok, ok. Tengo que estar medio concentradota porque neto no puedo distinguir botones. Ok, ok. Más o menos los tengo establecidos, pero... Así que bien. Concéntrate porque la cosa se complica. ¡No! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿No te ha salido bien? ¡No me digas, señora! ¡Perfecto! No manches, es que... Neto, es difícil. Y pues, no saqué la mejor calificación de planeta. Pero me fue mejor que en la primer prueba. ¡Vamos! Cerca de la A. Bueno, se quedó cerca, ¿no? Algo es algo. Potter, has aprobado. Ven conmigo al Invernadero 3. ¡Qué lástima que no puedo sacar a más! Siempre en estos minijuegos sacaba a más. Porque siempre le atinaba los botoncitos. Pero pues... Con eso de que no puedo ver si es X, X, Y o Z... Pues... Está dificilón, ¿eh? Tengo que decirlo. Está dificilón. Pero bueno, no me puedo quejar. Pudo haberme ido sinceramente peor. Y ustedes lo saben. A ustedes les consta que me pudo haber ido mucho peor. Mmm... A ver, ¿de qué va todo esto? Ok. La profesora Sprout está aquí. Yo tengo unas hermosas orejeras. Este dibujito de una mandrágora en la derecha. Bienvenido al Invernadero 3. Esto es una mandrágora. Su llanto es muy peligroso. Por eso hay que ponerse orejeras. Quiero que recojas por lo menos tres mandrágoras de este invernadero. Por supuesto, cuantas más mandrágoras consigas, más puntos para Gryffindor. Ok. Bueno, entonces ya oyeron lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar por todo este invernadero la mayor cantidad. ¡Harry, espera! ¿Qué? ¡Habla más alto, Hermión! Mira, unas babosas gigantes están atacando a esta mandrágora. Haz que las babosas no se acercan a la mandrágora con el hechizo Incendio Duo. Cuando las hayas apartado, usa el Wingardium Leviosa para sacarlas. ¡Buena suerte, Harry! ¿Cómo uso incendio? Así que se hace solo eso. Muy bien. Bueno, que me ataquen a mí, que estén atacando a la mandrágora. Mejor que me ataquen a mí. Pero con cuidado, Harry. Tampoco es que te vuelvas carne de cañón. Ahí está. ¡Maldito bug! Ok. Está difícil, ¿eh? Está difícil ver las cosas si tengo un bug de animación espantoso. Ok. Sí, ya saben, cuidado con estas cosas. Acaba de pasarme una araña. Es una araña, en efecto. ¡Repárate! ¡Ah, estúpido! ¡Harry! ¡No dejes que las pinches babosas te coman! ¡Que si no se acaba el juego! ¡Ay! ¡No se murió en el segundo intento! No vi nada. ¿Ya? ¡Gracias! ¡Yay! Puntos para Gryffindor. Ahora tengo que tener especial cuidado. O si no. ¿Le digo adiós a la madre ahora? ¡No! ¡Joder! Déjenme trabajar en paz. ¡Déjenme trabajar! ¡No manches! ¿Y esta pinche madre? ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva el demonio con estas pinches babosas! ¡No mames! ¿Y a dónde me fui? ¿Ah? Ahora tengo que tener especial cuidado. No tengo ni una rana de chocolate cerca. Tengo babosas aquí, jodiéndome. Las cuales solo se pueden deshacer de dos golpes. No muy certeros. Y además no se carga cuando yo quiero. ¡No! ¡Uy! ¡Gracias a Dios! A ver. ¡Carga! 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 ¡Ay! ¡Esa estuvo cerquísima! Creo que solo hay... Decía, creo que solo existen cinco mandrágoras aquí. Así que tampoco es que pueda agarrar muchas, la verdad. Pero... Ay, eso hubiera ayudado mucho. Creo que si las mantenías todas vivas, te ganabas una copa o algo así. No sé. Algo chulo te pasaba. Bueno, pues por el momento... Tengo que ir a buscar. A ver. ¿Cercanías de la parra? Ay, ni siquiera sé en dónde estaba. No, pues por aquí estaba. Entonces, ¿a dónde me metí? ¿Facción flora? Pues... Pues ni idea. En fin. Vámonos entonces por el otro lado. O sea, por ese pasillito. Y a ver a dónde nos lleva. ¿Por qué? No, pues ni idea la verdad. Ah, y al fin una ranita de chocolate. Corre. Ay, gracias Harry. ¿No hay otra? No. Pero tengo 160 puntates para Grifildor. ¿Qué es esto? No sé, pero te dejan... Te dejan grajear si las destruyes. Eso está bien para mí. Para mí si deja premio está bien. No estoy segura si eran buenas o malas. Pero la verdad no le juego. Ay, miren otra araña. Qué chido. En fin. Vamos a buscar una dichosa mantragora. Ay, malditas babosas. Ahorita. Bueno, ahorita que las puedo... Bueno, aunque sea una de lejos. Pero puedo atacar una. Pero yo ahora me preparo porque... No puedo hacer nada al respecto. Pero me lleva el demonio con... No, no ataques a la pobre mandragora. No lo hagas. No lo hagas, joder. Va a explotar. Va a explotar. No. No se atrevan. No. Bueno, pero carga el hechizo. Me lleva. Es que tengo que tener cuidado. Y además debo tenerla lo más cerca posible de mí. Ah, maldito hechizo lento. Tengo que decirlo. Tengo que evitar que se acerquen. Y además tengo que salvar mi propio pellejo. Entre otras cosas. Bueno, algo es algo, ¿no? Ya de perdidos tengo las que necesito. Neto, pobrecita mandragora. Se la lleva recia. Ok. Ya tenemos esto. He perdido 12 minutos haciendo solo esto. Pero el chiste es que por lo menos tenemos la mandragora. Y no estuve haciendo esto a lo wey. Ah, desventaja. El trono deja perenecia. Desventaja. Me queda un cachito miserable de vida. Muy miserable en ser. Ay, al fin. Una poción. Sí. Me la voy a beber. Me vale. Es vida. Gracias a Dios. Esas risitas que se oyen que son. Me traen preocupada. Qué bonitas mariposas. Hasta esas están bien diseñadas. Ay, no carga el hechizo. Ok. Ahí está. Esas son. Qué bonitas. A ver. Desde aquí podemos deshacerlos de ella. No tengo de chile. Tal vez si me acerco un poco más. Con cuidado. No. Sí. Debo hacer que me siga mejor a toda costa. Lleva. No. No. No se las coman. Me lleva la chingada. Es que cada vez es más difícil por lo mismo de que ya tengo las tres que necesito. Y esa es extra. Ay, Dios. Justo a tiempo. No manches. No ma. Tengo que decirlo. Está cabrón. En serio está cabrón la clase de herbología aquí. Aquí sí es extrema hasta el cuidado de las plantas, hijos míos. Bueno, ya tengo cuatro mandrágoras muy buenas. Y sigo oyendo risitas tenebrosas. Pero bueno. Vamos a la cercanía de la parra. Pues es que creo que ya no hay más. ¿Qué es eso? ¿Un corazón? Ah, no. Una gracia. ¿Qué es eso? ¿Esto de qué va o qué? Ay, qué bonito. Explota y se hacen florecitas. Ay, no puedo pasar de aquí o qué. ¿Y esto qué es? Ah, ya. Ok. Déjame hablar. Excelente. Has salvado a la mayoría de las mandrágoras. 25 puntos para Gryffindor. Te puedes ir, Potter. Ay, gracias. Bueno. Mira que haber salvado cuatro de cinco no está nada mal. Minches babosas horribles. Ojalá esto fuera por, no sé, de, de, de. De entre más acumule, mejor. ¿Por qué no? ¿Acumule o no acumule lo mismo? ¿Sabías que puedes entrar en clase? ¿Sabías de hermología por ese pasadizo secreto de ahí? Te lleva directo a la clase, donde puedes intentar mejorar tu nota. Eso sí es información útil. Ah, bueno. ¿Y entonces? Oh, rayos. Bueno, algo llegó. Correo, correo exprés. Harry, ha llegado el momento de practicar tus cualidades de buscador. Nos vemos en el campo de entrenamiento de Quidditch, al lado del puente de la entrada principal de Hogwarts. Oliver Wood. Clase de hermología, cabaña de Hagrid y estallo de Quidditch. Gracias. Ok, ya sabemos dónde estamos y todas esas cositas raras. Y ahí está Wood. Entonces, ahorita lo sé. Ahorita seguimos a Hedwig. ¿Dónde está Hedwig? No sé dónde me metí. No tengo ni la más remota idea de por dónde me metí. Ojalá sea bueno. Ojalá sea donde tenías que ir ya de entrada. Hmm, creo que sí. Ah, sí. Voy por buen camino. Bueno, entonces la tenemos que seguir. Y llegar donde está... Bueno, supongo el campo de Quidditch. Bueno, pero si fueras más rápido. Ay, güey. Es que se me bugue el juego. Ok, qué mal. Harry, he faltado herbología. Y la profesora Spool se va a enfadar mucho. Hola, Neville. ¿Qué ha pasado? Me perdí. Y acabé saliendo de esta pared que tengo detrás. Debe ser un pasadizo secreto. Hmm, así que un pasadizo secreto, eh. A ver. Gracias por la información. ¿Dónde chuchas estoy? No sé, pero tiene pinta de que me va a dejar algo bueno al final. Bueno, hacen daño, está bien. Las berenjenas que se mueven son malas para la salud. ¡Oh, Dios! No mames, pinta de berenjenas. ¡No manches! ¡No manches! ¡Berenjena mala, berenjena mala! Ok, ok. A ver, entonces. Las berenjenas gigantes son malas para la salud. Pero las berenjenas chiquitas dejan premios. Eso no tiene sentido alguno. No sé. Pero entonces, las berenjenas gigantes son muy malas. Ay, qué lástima que estas berenjenas no dejan puntos. Que no estaría de poca. Y podría aumentar mucho mi nota ya. Pero bueno. Me pregunto si por aquí habrá un cromo de magos y brujas famosos. Eso también estaría de lujo si me lo preguntan. Hmm, a ver. Bueno, tal vez no tenga... Tal vez no tenga cromo. Pero por lo menos me dejó algo lindo. O sea, por lo menos me dejó... Varias grajeas. Quién sabe para qué me sirven a estas alturas. Pero para algo me tendrán que servir, ¿no creen? Hmm, pero ¿saben qué? Hasta aquí lo dejamos. Y si les ha gustado, no duden en poner pulgar arriba. Y si les ha gustado más, no duden en ponerlo en favoritos. Hmm, pues la semana que viene... Saldremos de este pasadizo. Seguiremos a Hedwig, vaya a ser. Y trataremos de... Y trataremos de lucirnos en vuelo. Porque la verdad estoy bien güey con estos controles. Aunque si les voy a poner una etiquetita para saber cuál es cuál. Porque no, si no, no me voy a ubicar nunca. Bueno, en fin. Entonces nos vemos hasta la semana que viene. Y adiós. ¡Gracias!